Hace 55 años, el cubano Benny Kit Paret sufrió un brutal castigo en la defensa de su título mundial contra Emily Griffin. Su viuda, Luz Selenia, y su hijo, Benny Paret Jr., quien entonces tenía apenas dos añitos de edad, aún mantienen las heridas abiertas. Paret murió 10 días después a consecuencia de los golpes que recibió en una pelea que se transmitió en directo a nivel nacional. Benny Paret era, como le podría decir, una persona que no tenía nada de él, en todo era, le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy noble, una persona que todo el mundo quería. Llegaba en ese tiempo, llegaban esos cubanos que salían de Cuba huyendo de Fidel, como digo yo, y llegaban a Nueva York y él los ayudaba a todos, a todo lo que él podía, que él los ayudaba, les pagaba hotel, le daba dinero, hasta la ropa se la quitaba y se la daba. Él era muy noble. Y cuando llegó a Nueva York, entonces le quitó, ni si era campeón, ni nada de eso, no se le quitó ser una bella persona. Maravilloso. Bueno, lo primero que quiero decir es que darle las gracias a todos los fanáticos de boxeo y a todas las personas, especialmente los cubanos y los latinos, por recordarse eso. En el 2005, tú escuchaste su voz por primera vez. Eso fue la primera vez que he tenido alguna conexión con mi papá. Llamé a mi mamá desde Nueva York, seguida llamé, y es la primera vez que escucho la voz de mi papá. To actually hear him speak, that made me feel, that, that was very emotional for me. Perretta's been working the body a lot more than has Griffith, and has been effective in there. Yo boxeé cuando era jovencito. Bueno, I watched every single one of his fights. I watched it when he first won, when he won that. The winner by majority vote, and once again, the welterweight champion of the world, Benny King Corrach. Cuando yo hubiese peleado, entonces yo entendí, yo entiendo que para ganarle a él, no tuvieran que matar, porque él no iba a perder. Cada vez que él se caía, yo estaba, pero quédate, quédate, pero se levantaba otra vez, cogía más. Fue en ese, que lo noqueó, y he knocked Griffith down. It was Griffith down. That's Griffith, the first time I've seen him down, in his own corner. The round is almost over. I don't think he knows where he is. They showed it to me when I was in New York, to where he passed, and it's hard, you know, it's hard. And the winner and new champion is Emil Griffiths, but we're more concerned about the condition of Benny King Corrach. If you look at some of my dad's fights, you know, when they should have been stopped, he goes out and he knocks the guy out, or he wins it by unanimous decision. I feel very strongly that it should have been stopped because of the way that he went against the ropes, but, you know, that's, you know, it's the hindsight's 20-20. And, you know, after I've seen my father fight, it's like I said, you know, he was a man's man. To beat him, you had to kill him, and that's what they did. It was hard at first. It was hard before I met him, but he was more afraid to meet me. I was meeting him. Are you the kid, son? But I want you to know that it's, um, there's no hard feelings here, and thank you. Thank you, sir. I didn't grin dead to hurt no one. I know. I was happy to meet him. I was glad to meet him. I mean, we became friends. I'm friends with his son right now. Of course, it's hard because she saw that, and he took her husband, took my father, but I don't have any animosity. He didn't go in there to do it. Quisiera que fueran 55 años de estar aquí con nosotros, en vez de recordarme que es el día que falleció, pero es lo que es. Y me siento muy alegre, como dije yo, porque mi papá era campeón mundial. Quisiera yo poder hacer un poco el hombre que fue él. From Santa Clara, Cuba, the welterweight king, Benny Kidd Paret, Paret, 15 rounds for the welterweight championship of the world. Gracias. 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 Gracias.